Muy buena partida, muy buena partida muy buena partida las grandes cavernas, ganja los relojes, la federación Martín de Tacuarembó a quien le manda saludos al lírico que le hizo pelo y barba el otro día en ese gran partido que horrible fue esto esta fue una gran partida y Larry un grande como siempre, para el gen, Ken Khalifa Greenpeace, la china suave y los sponsors Larry tenemos a Facundo afuera lastima fueron 10 segundos mas 10 segundos mas terrible partida no, no, que hace hay problemas parece que Martín de Tacuarembó se juega se juega hay algo Larry vos dejés conversar sabemos que es lo tuyo mirá lo del Larry mirá que lo del Larry es hiper moderno tenés cuidado no no es nada que despacito la jugó Larry mirá lo mirá que Larry es un tiger tenés cuidado no, no es nada no es nada gran plan de Larry amigos todos los conozco y ese caballo se va ese pincho se va se fue al longo Larry se fue al longo Larry no te veo Larry tranquilo, mirá que Larry tiene un plan nooo tiene un plan de otro mundo Larry nooo 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 viejo pero que lance viejo empieza a abrir Larry porque si no si tranquilo si si movilizate Larry nooo defendes lo que es tuyo vos defendes todo muy bien Larry mirá 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 y golpeando y tirando callado que gran plan de Larry agarra Zonayton va entendiendo de a poco y no le jugó peón 4 que viene que jugó ahí y hay caballo en el aire McGregor, McGregor se va McGregor es más, es gratis se come esto y que pasa no se no se, yo juego ahí usted juega donde quiera que gran convicción de Larry usted juega ahí no se, no se si ve Facundo esto gran convicción de Larry gran convicción eh tiene mucha vuelta señor que usted está afuera no ve nada esa es la buena esa es la buena papá esa es la buena esa es la buena esa es la buena Bumba Bumba dijo si claro mirá Bumba 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 y que es eso ganó algo a ver la idea de reciclar pavadas es dos peones dos peones la estructura de Larry dos peones y una estructura siniestra bueno Larry tenés cuidado resistí Larry si si no de nada no no nada 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 que gran plan de Larry nada no no nada nada no 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 que te instala no bueno cediendo el centro no se cediendo el centro si cedé el si si bajale todo y eso ah no se voy ahi es tu no se voy ahi señor usted juega donde quiera y estru no se si estru usted se la vio no se si la vi pero se termina amigos esto acá no hay vuelta cayó algo no no yo voy acá no bueno gracias por todo bueno problemas para Larry ahora acá no hay problemas y bueno y los pichos que tiene Martieta bueno ningún problema son oscuros y eso sigue cayendo callado se lo vino callado cositas mojas oh ah no no ve nada pero no ve nada pero esta es mejor pero no ve una pero no ve una oiga pero soy humano a veces me equivoco que horrible que lastima ah eso como esta y la torre y la otra tranquilo tranquilo un jacke un jacke quien viene acá really si se sigue no como el peón callado cambiamos todo mira 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 resistiendo Larry ahora resistiendo Larry por la pirateada claro esto se sigue si mira mira Larry resiste hasta la ultima consecuencia que grande Larry que titanes ahí no pasa el incursionado mirá, no entra nadie prisionero del amor, Larry pará, pará, pará Charmo Liv, amigos mirá, no puede pasar pasó para el otro lado igual, mirá uy, Larry que gran partida ni Siddhartha Gautama se lo fue, lamentable te ganó Martínez Tancuarembó mire lo que dice, festeja